FUNDACIÓN BBVA CONTINENTAL Y A SU PROGRAMA LEER ES ESTAR ADELANTE Hola, en el canal N hay tiempo de leer. Hoy tengo una invitada que sabe de una cosa que nos falta a muchos, a casi todos. La etiqueta, las buenas maneras, la urbanidad. Es Frida Holler que presenta este libro. Ese puesto es tuyo, cómo obtener el trabajo deseado y mantenerte en él. Frida, bienvenida al canal. Gracias, muchas gracias, Clara. Encantada de estar acá, sobre todo en este tema tan maravilloso que es la lectura. Sí. Frida, las buenas maneras son un tema anticuado. Es decir, es una cosa de viejitos, de gente que ya, ay, que le pasó y lo que está de moda es ser fresco. Lo que pasa es que siempre ha habido ese paradigma, ¿no? Eso es del otro siglo, de la época de las abuelas, ahora la modernidad, la tecnología. Y no, hasta en la tecnología tenemos que ser educados, ¿no es cierto? Porque a la hora que estás contestándole un correo a alguien, tienes que contestar comenzando por saludar. O sea, hay ciertas técnicas que no se pueden variar ni aún a través del tiempo. Porque el contacto que tenemos entre los seres humanos y entre los seres humanos que vivimos y compartimos un espacio, un tiempo, un lugar. O sea, que no puede dejarse de ninguna manera las buenas modales. Claro, el mérito que yo veo en su libro es que conjuga ese tema de las buenas maneras, de los buenos modales, de la urbanidad, con la juventud que es la que está buscando trabajo, que está asomándose al mercado laboral. Y por eso es tan interesante. ¿Los jóvenes están muy mal criados, están muy mal educados en general? Yo creo que sí. Yo creo que falta muchísimo. Sobre todo, si hablamos de la etiqueta, tenemos que pensar siempre en el respeto y la consideración, que son los dos grandes pilares. Y yo de verdad que creo que no se respeta. O sea, la gente joven tiende mucho a la informalidad. Nosotros vivimos en un país casi, casi informal en todo sentido, desgraciadamente. Entonces, la parte de la etiqueta, la parte de lo que es a la hora de salir de tus estudios y enfrentarte con este mundo competitivo. Y si no sabes qué hacer, pierdes la ansiedad de entrevista. No solamente por eso. ¿La buena educación, los buenos modales garantizan el puesto? No, de ninguna manera. Tampoco no se trata de eso. Pero sí lo puedes perder por eso. Sí, eso sí. Eso sí se puede perder. Así como tampoco te garantiza tener muchos certificados. Pero si no eres una persona educada, si no eres una persona sonriente, si no sabes comportarte como debes ser en la empresa, también lo puedes perder. Claro. Unos tips, Frida. ¿Qué es lo que uno no puede hacer en una entrevista de trabajo? Si yo llego a una entrevista, primero tengo que esperar que la secretaria me introduzca en la oficina. ¿No es cierto? Yo no sé si la entrevista va a ser con una persona, con dos, con un plantel. No lo sé, porque nadie me avisa eso. Entonces, yo tengo que entrar con alguien acompañada que me van a presentar. No me tengo que sentar si es que el entrevistador no me dice, tome asiento o siéntese. Por supuesto que por nada del mundo es darle un beso. Ah, sí, lo del beso. Pero por nada. No, es más, si el entrevistador ni siquiera estira la mano, ni siquiera le doy la mano. Ajá. ¿Y el tuteo? No, para nada, para nada. Aunque sea una persona menor, mujer, hombre, no se tutea. Comenzando que el tuteo viene con la confianza. Es algo que nosotros no manejamos. Ustedes en Colombia sí lo manejan muy bien. Nosotros acá no. Acá todo el mundo quiere tutear a todos. Y no es así. La gente mayor, la gente que peina canas, los jefes, hay que tratarlos de usted. ¿De usted? ¿De doctor, por ejemplo, o es un exceso? Sí. No, no. Inclusive hay gente que dice, no me trate de usted. Yo puedo tratarla. Clara, pero seguir hablando de usted. ¿No es cierto? Ya no digo señora, ya no digo ciertas palabras que a la persona, muchas veces a la persona no le gusta porque creen que las van a volver mayores o cosas por el estilo. Ahora, es difícil decir cómo vestirse, pero sí cómo no vestirse. Es decir, es mejor no ir de minifalda, de escote, de maquillaje excesivo. ¿Qué hacer? Siempre menos es más. O sea, tenemos que comenzar a pensar eso. No puede estar con tacazos a Wuhan, ni tampoco los que tienen unas semejantes plataformas. Nada de accesorios que suenen. O sea, todas esas cosas. Y por supuesto que peinada con el cabello hacia atrás es muchísimo mejor. Y los hombres generalmente en terno formales. Pero, pero, una de las preguntas que me hicieron justamente en la feria de esto. ¿Pero qué pasa si estoy en el clima con verano increíble? ¿Tengo que ir en terno? No, pues si el clima es terrible en la selva, definitivamente hay ropa de vestir. Que no necesariamente tiene que ser un terno ni con corbata. Pero, si me voy a un perfil donde voy a acceder a un puesto de minero, ¿no es cierto? Tengo que pensar que mi ropa no va a ser un terno. Tengo que ir de acuerdo al perfil que estoy solicitando. Entonces, por eso es que es interesante leer. ¿No? Leer y enterarse. Porque hay vestimenta de hombres, vestimenta de mujeres. Ay, vi una cosa que tengo que decirlo, se nos acaba el tiempo, pero tengo que decirlo. Bañarse, ¿no? Y ponerse desodorada. La higiene personal es importantísima, porque de nada te sirve estar regia cuando te acercas y estás con mal olor, pues. Sí. O las uñas, ¿no? De terror, claro. Muy bien. Pues muchas gracias por este libro, gracias por venir acá. Gracias, Clara, a ti encantada. Y usted recuerde que no lo encuentra el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto. Fundación BBVA Continental y a su programa Leer es Estar Adelante.